Dicen que el niño ha nacido en una noche estrella Por la luz de los dedos y al calor de la candela Vamos a la tierra que no se vuela Bueno, vamos a pedir la petición de un joven Por ejemplo, este chico que está aquí delante Antonio, mándeme a tu niño o a tu nieto Y va a ser este regalo Y es una papeleta de color rosa 931 a 940 931 a 940 Venga, rosa, no, rosa no El color rosa No voy a venir rosa ahora 931 a 940 Para acá Venga, tu mano Sí, señor Ahí va Un aplauso para el primer premio que entregamos hoy Segundo premio Un calendario de la Virgen de la Cabeza para este año Para el número que nos van a entregar ahora mismo también, rosa 9, no 141 a 150 141 a 150 Color rosa No, rosa no la llamamos Llamamos al color Color rosa 141 a 150 Con el mismo, no Venga, está por ahí el número A Ramón Lozano Valenzuela El abuelo Aquí hay otro regalo ya preparado Para que sea todo rápido Para también, rosa 941 a 950 941 a 950 941 a 950 Por ahí viene también el segundo premio que se lleva en manos de Belli Y aquí tenemos el siguiente regalo También el color rosa Rosa, no lo venga Es el color 411 a 420 411 a 420 Ahí viene Y seguimos con un regalo del primor Con el número 100 También rosa El rosa por visto está hoy A cabo la calle 161 a 170 161 a 170 Pues venid para acá Ramón otra vez Qué bien Qué bien Bueno, esto pesa mucho Yo no lo cojo con el alto Porque pesa mucho Este es el siguiente regalo Color azul Ya era hora 511 a 520 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 Pues seguimos con este regalo Para el número que me traigan Azul también 641 a 650 641 a 650 Azul Venga María La familia del dulce Se lo lleva todo La familia del dulce Habrá comprado mucho Claro Ahí Ahora un regalo grande También También es azul 901 a 910 901 a 910 Azul Por ahí viene Otro ayuso La familia de Cusolera El hermano 2 Los hijos 2 Bueno Queremos otro azul Que es El número 681 a 690 681 a 690 También A esto es Todo sale A ver 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 Los pantalones Hombre Vale Vale Tuyo Bien Pues vamos Con otro regalo Que va a ser este En cuanto me traigan El número Que también es azul Y el azul es 861 a 870 861 a 870 O venga Para acá Venga Samuel Corre Corre Que es para hoy Que es para hoy Que es para hoy Vale Muy bien Muy bien Voy a llevarlo Este Tenemos otro azul Que es Del 971 Al 980 Perdona El 861 No ha salido Que la acabas de decir Pero no 971 a 980 Ha dicho 861 El azul Estamos en 971 Azul a 980 ¿Tú corres mucho? No, yo no corro nada Que me correr Que me gustaría correr mucho Azul 971 a 980 Tiene que estar ahí el número Azul 971 a 980 El que se hace Está haciendo rogar Que mire bien el número Azul 971 a 980 Lo eliminamos Se han vendido todo Está vendido Después nos quedaremos trampa Pero para ello Se eliminan El mismo número Color rosa 511 a 520 511 a 520 El cura Siempre se lleva algo Siempre se lleva algo Se han llevado el Belén Se han llevado muchas cosas A lo largo de todos los años Enhorabuena Tenemos otro azul Más Que es el 531 Al 540 531 a 540 Ahí va Muy bien Marisa Ya está la cosa cambiando De familia Ambas son las familias Una otra Una otra Tenemos otro azul Que es el 541 A 550 541 541 Azul Puede que esté la misma familia Porque acaba de estar ahí Prácticamente igual ¿Está tocado ya o no? ¿Está tocado ya o no? ¿Está tocado? Depende de lo que me dé No Depende de lo que tú traigas Ese es tuyo Venga Dame el papelito Papelito Bien Seguido con el color azul 741 a 750 741 a 750 741 a 750 741 a 750 Azul La tercera Anulamos Rosa 861 a 870 841 a 870 Viene Pa' que vea Pa' que se queje Pa' que se queje La virtud Se quejó la primera vez Y la otra vez Dando Y se seguirá quejando A ver ¿Qué número Comprueba? Bien Vale Sí Azul 761 a 770 761 a 770 El El mayordomo estandarte Antonio Campos A ver si es el número A ver Correcto Vamos Seguimos No me fío de ti Ni de nadie Hago bien Azul 321 a 330 Azul 321 a 330 321 a 330 Venga Venga Ahí tenemos a otra Dama A ver Comprueba Azul 771 a 780 0 771 a 770 A 780 Pues venid pa'ca Seguimos con azul, 891 a 900, 891 a 900, ahí tenemos a nuestra amiga Loli. Rosa, color, 271 a 280, 271 a 280, 271 a 280, ahí viene alguien de Chupachu, alguien, ahí va, bien, me falta el número. Rosa, 311 a 320, 311 a 320, Rosa. Ahí viene una aguilera, azul, 781 a 790, 781 a 790. La modelo está presentando el regalo, ahí viene el maillotón de... Rosa, no, rosa, no tenga body, color rosa, 831 a 840. ¡Vale, vale, vale! 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 Un momentito, por favor. ¿Se puede saber por qué este tío? Ya me está poniendo celoso. Ya me está poniendo celoso. No, de lo del señor, yo, 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 de lo del señor, yo, ¿verdad? ¡Vale! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Vale! ¡Que rosta mi mujer, leche! ¡Di! ¡Color rosa! ¡Pero no diga rosta! ¡Porque ya me está poniendo de los nervios! ¡Pues ahora vas a azul! ¡Azul que no venga! ¡Azul no hay ninguna que se llame azul, ¿no? 71 a 80, color azul, número 71 a 80. ¡Ahí viene nuevamente Loli! ¡Color azul también! Ya no es de todo azul, ya doña Rosa no lo había nombrado. 421, 430, se van a cabrear los demás, claro. 421, 423, todo va a que sea azul, ¿eh? 421, 430. ¡Color, color, color! ¡Vamos a ver! ¿Alguien aquí hay tan maravillosa, guapa, sublime, exuberante, que se llame Rosa? ¡No! ¡Nada más que hay una persona aquí presente, que se vea, exuberante, sublime y maravillosa, llamada Rosa! ¡Rosa, saluda, cariño, te quiero! ¡Algún momento de atención a los camareros! ¡Dos horas sin ponerle copa a este hombre! ¡Ahí está! ¡Dos horas, eh, dos horas! ¡Vamos a pedir un aplauso para la cocina, para los camareros, para Paco Peregrina, para todos los servicios que nos han prestado esta tarde! ¡Un aplauso para ellos! ¡Que los rebajen los precios de la reclamo! ¡Azul! ¡Azul! 081 a 090. 081 a 090. ¡Vamos! 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 Bien, ¿quién es color rosa? 681, 690. ¿Color? Perdón, he dicho rosa. Rosae, color rosae. Ya no, mira, tú ya no vales, ya no vales. No, porque me la han anulado. Que me la han anulado, no puedo decir rosa. A ver, tú qué número 3. Ahora color azul, 791 a 800. 791 a 800. Ahí está, ahora sí, rosa, 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 rosa. ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! Quiero, 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 quiero yo. Seguimos con colores. Azul, 751 a 760. 751 a 760. También queda mucho regalo, ¿eh? ¡Otra vez! Antonio, otra vez. Está hinchando. Seguimos con azul. 561 a 570. 561 a 570. Seguimos con azul. 841 a 850. 841 a 850. 841 a 850, azul. A ver, aparece por ahí. ¡Otra vez! Ven aquí, aquí lo tiene. Azul. 701 a 710. 701 a 710. ¡Azul! 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 ¡Hombre! Padre Andrés, acaba ya. Los curas siempre tienen suerte. Siempre se llevan el regalo. Siempre se llevan el regalo. Color rosa. 61 a 70. 061 a 070. 61 a 70. ¡Azul! ¡Bien! Mi mojercita. Mi mojercita. No sé lo que es, pero fin. Seguimos con el color. Color. Un rosa. 401 a 410. 401 a 410. 401 a 410. Buen regalo ya. Ya empezamos con buenos regalos. Los mejores. Los últimos, los mejores. Ahí viene la... No, viene o no viene. No viene. No viene. No viene. De 401 a 410. Ahora viene la... ¡Azul! Pues seguimos con... azul, en este caso, 941 a 950, 941 a 950, color rosa, 461 a 470, 461 a 470, otra vez, otra vez, otra vez, puñado, puñado, seguimos, color azul, 711 a 720, 711 a 720 en esa mesa, Isabel otra vez que no está, color rosa, 101 a 110, 101 a 110, ahí viene, el patillo, el patillo, Iné, Iné, muy bien, color azul, 871 a 880, 881 a 880, 880, buenísimo regalo para que no te haya, es muy poco, azul, 651 a 660, 661 a 660, 0, azul, 661 a 660, ahí está, Aguilera, familia, bueno, pues seguimos con el color azul, azul, 341 a 350, 341 a 350, 341 a 350, 340, 341 a 350, otra vez, a no, en este caso, azul, azul, 361 a 360, azul, 361 a 360, azul, 361 a 360, azul, 361, ya está, seguimos con color azul, 601 a 610, 601 a 610, 601 a 610, seguimos con color azul, 21 a 610, 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 y quedan, después quedan tres premios solos, que son los mejores, oye, el arbolito, el arbolito, el arbolito, bueno, este dice que lo saque yo, que este dice que lo saque yo, no sé por qué, voy a sacarlo, rosa, 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 color, 641 a 650, color, 641 a 650, rosa, color, 641 a 650, 610, 21 a 650, Mira Cabrillo, mira Cabrillo, mira Cabrillo, ah no, te he dado un premio que yo no sé lo que es, pero hay Cabrillo, pero mira al público, sobre todo a la cámara que le van a ir a mirar para allá, ahí va, tienes Cabrillo. Hay que seguirlo, hay que seguirlo, que yo lo veo. Un palo, dentro del palo hay una tarjeta, ojo, cuidado, dentro del palo hay una tarjeta, hay la tarjeta que la lea, y si no te la leemos, ahí va, una tarjeta navideña, se ve, que dice muchas cosas. Bueno, espero y deseo que la sombra de este pequeño árbol de Navidad cubra tu oval de paz, de amor y de felicidad. Muchísimas gracias, vierten de la cabeza. ¡Vamos! ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! Mira, el palo pasé. Bien, ahora viene por ahí el cuadro, mira Santísimo, a ver, tiene la cabeza, que trae magníficamente portado por medio del mayordomo, del capataz, del trono. Ahí va, ahí va, venga, 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 ahí sobre el, venga. Esto al número azul, 331 a 340. 331 a 340. Venga, aquí tiene que estar ya, que nadie fue cuando fuera ahora. Azul, 331 a 340. 331 a 340. 331 a 340. Y tu nieto no viene, ¿sabes? Esto me va a mi tongo, ¿eh? Esto me va a mi tongo, ¿eh? Que venga el nieto y no lo recoja. El presidente va a sacar el último regalo, que es el regalo que tradicionalmente es el Belén, que dona la familia Paco y Ana. Ahí venimos, ahí viene el Belén, magníficamente portado por esta dama, que va llevándolo, ahí va como si fuera. ¡Uy, bien! ¡Uy, bien! Un aplauso para ella también, que sabe portar esa magnífica figura. Colón rosa. Los que tengan el azul ya pueden tirarlo todo, porque ya no hay más. Y empieza por cero. Los que tengan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pueden tirarlo. Empieza por cero. Y termina también por cero, claro. El del cero no sé cuánto, al cero no sé cuánto. En este caso es... A ver, hay muchos del cero solamente, al cero no sé cuánto. Bien. Pues va a ser del cero. 71 Al cero 80. ¡Bien! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! 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 Me vendieron un número que dije yo. Me lo vendió María José. Dice, este es el que tú quieres. Y le digo, le puse una cruz. Pero ese cruz no es. Este no es. Pero es otro número. Me ha tocado. Por primera vez. Dios, gracias. Qué bonito. Gracias a todos. Este año va a presidir mi casa. Y muchos años más. Dios me diente. Gracias. 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 Gracias.